¡Hora del postre! No tan rápido, Gerundio. ¿A dónde tan furioso? A visitar a tu madre. ¡Pero sí falleció hace años! A esta edad ya no quedan muchas opciones. Esta vez la gelatina será mía. Tomi-bio. Lo mismo dijiste de Julia. Y se casó conmigo. ¡Guacala! Está apestando Es mi pañal, idiota Sigo vivo Ay, ¿qué haces, enfermo? Ya arrancaron ¿En serio? Es que no oí el disparo, soy medio sordo Es que no fue disparo, fue pañuelo Chuta Es que también soy medio ciego Allá voy, gelatina ¡Siento el poder de mi incontinencia! ¡Viejo puerco! ¡Sigo vivo, ya me desvanezco! ¡Ya me choqué! ¡Yo ya estoy! ¡Tengo dinamita! Oigan, ¿y por qué ya no explotó? ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! ¿Qué? ¿Me coge? Olvídalo Esa gelatina nunca será tuya ¡Al igual que pulga! Nunca más te quedará solo país mío O dejo de llamarme Genaro Hermano ¡Querundio! ¡Toridio! ¡Querundio! 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 ¡Gustavo! ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿A dónde iba? Señorita, ¿dónde estoy? ¡Querundio! ¿Ah? ¡Aaah! 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 ¡Despeguen! ¡Gané! Sí, te infaltaste antes de empezar Piña Te la regalo ¡Aaah! Ya me acordé ¿Para qué competía? Hola, soy Nicole Contreras Y espero que te haya gustado Este sketch Si quieres ver los bloopers De este video Y que te mandemos Un video Por tu cumpleaños Y mucho más No olvides unirte A nuestro canal Y ser un miembro exclusivo Y aquí te dejo Muchos más videos Que estoy segura Que te van a encantar No olvides No olvides Ni Ah No olvides